Vamos a cambiar de tercio, pero siempre dentro del expediente Royuela. En otro documental que ha sacado el señor Royuela, pues vincula directamente a un miembro del Tribunal Constitucional, como es Cándido Pompido, lo vincula con el narcotráfico. Voy a poner el siguiente vídeo y a continuación lo debatimos. Hoy vamos a acceder a una agenda del magistrado Cándido Conde Pompido, donde vamos a poder leer de la lectura y cumplimentada con notas del fiscal Mena, que ya hemos visto de Margarita Robles, perteneciendo todos a la misma célula criminal, se deduce claramente que de lo que están hablando es de distribución de droga. Bueno, yo me quedo sorprendido. Es que hay que reírse ya. Bueno, se le estaba diciendo que un miembro ha sido fiscal general del Estado, además es muy cercano al Partido Socialista, es miembro del Tribunal Constitucional, y este señor tiene una agenda donde supuestamente el señor Cándido Pompido ha ido apuntando las entregas, o supuestas entregas de droga. Esto es de aurora boreal, ¿no? Sí, lo que habría, quienes habrían estado apuntando en esa agenda, supuestamente sería el colaborador de Mena, que sería el sargento Ruiz y estaría apuntando los movimientos bancarios que se habrían realizado presuntamente a Cándido Conde Pompido por el tráfico de drogas y por varios temas de prevaricación, etcétera. O sea, en las agendas en principio con las que se ha hecho la familia Royola son agendas en las que se lleva alguna especie de contabilidad, vaya, por así decirlo. En este caso, la contabilidad correspondería a Cándido Conde Pompido, pero ojo, que salen incluso cuentas bancarias, números de cuentas bancarias, bancos, ingresos, cuentas, tienen de todo. El señor Conde Pompido, pues siempre se ha sabido que es un nombre leal al PSOE, al Partido Socialista, pero que al parecer, según el señor Royola, forma parte de esta supuesta metamafia, ¿no? Sí, sí, entre otros. La verdad es que la metamafia esta estaría compuesta principalmente por altos cargos del PSOE y sobre todo conocidos o ex altos cargos, incluso miembros o exmiembros del Gobierno.